El jefe de sector educativo número 18 en Puerto Vallarta, Ricardo Rafael Arrayaga Solorio, informó que lamentablemente en esta ciudad, 25 escuelas de 76 que tiene el sector no tienen suficientes maestros, afectando 20 grupos y aproximadamente 800 alumnos de educación básica. En este sentido, lamentó que estos 800 alumnos no hayan iniciado bien las clases de acuerdo con su derecho constitucional, marcado en el artículo tercero. Le pido a los padres de familia que sean tolerantes, comprensibles, porque nosotros no nos podemos hacer responsables ya que no tenemos maestros de sobra en cada uno de los planteles que forma todo el sector 18. Comentó que son 34 grupos en los que hacen falta maestros. De estos, la mayoría son de Puerto Vallarta y no se les va a atender en estos momentos, ya que no saben por qué hay falta de maestros. Sin embargo, están haciendo las gestiones correspondientes para que no pase mucho tiempo y los niños no se queden sin estudiar. El 30 citados para entregar prórrogas y vamos a ver cuánto tiempo tarda en entregarnos la autorización para poder nosotros convocar a los niños y ya que inicien su ciclo escolar. Destacó que en los próximos días será más evidente la falta de maestros en las escuelas, pero tienen esperanza que el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, los apoye para completar dichas plazas. Con imágenes del Ke González, CPC Noticias, Brenda Beltrán.